36 pacientes atendimos en el viaje pasado, que fue el sexto viaje que fue en agosto para el Día del Niño, que tuvimos actividades particulares también más allá de la atención. Y en este último viaje, el séptimo, que lo realizamos en el fin de semana pasado, el 17 y 18 de septiembre, atendimos 53 pacientes. En este último viaje, los que viajamos fuimos 30 personas. Y en el anterior fueron 21. Entonces, bueno, nos adecuamos de acuerdo a la cantidad de gente que tenemos. Nosotros llevamos estudiantes de todos los niveles, porque todos pueden hacer algo de acuerdo a las competencias que tienen ya adquiridas en el hospital escuela. Y bueno, se los va, por ejemplo, nosotros armamos grupos de trabajo donde los de módulo avanzado, los que están en años avanzados, hacen de operadores, o sea, hacen el rol de odontólogo, los que están en un nivel medio son los ayudantes, y los que están en nivel inicial son los llamados volantes. Son los que alcanzan las cosas, preparan las cosas para que trabajen el ayudante y el operador. Y si no, si son de, por ejemplo, estos dos últimos viajes que hemos llevado ingresantes, que todavía no tienen ninguna competencia casi adquirida, más que en materias teóricas que están cursando. Pero pueden observar, y es muy importante, y lo valoran muchísimo, mirá que viajan y se quedan dos días, y solo observan. En el único lugar que sucede, que se mezclan los niveles, es en la extensión. Entonces, comparten la enseñanza entre pares y las experiencias entre pares, entre estudiantes de nivel avanzado y entre estudiantes de nivel medio y de nivel inicial. Eso es muy enriquecedor para los estudiantes. Y lo valoran. Vuelven cambiados de un viaje, vuelven con otra cabeza. Ellos te dicen, te lo resumen, vimos que hay otra odontología.